El tema del fentanilo ha sido una prioridad, de hecho es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México, pero todo esto está documentado. Más de un año, inclusive, hemos estado varias veces en Washington, pero por lo que veo no ha tenido oportunidad de leerlo, entonces lo voy a hacer llegar. Diría, si ustedes me lo permiten, en primer lugar, ¿qué es el fentanilo? Para quienes nos escuchan, ¿o por qué es tan importante? Fentanilo se sintetizó en el año 1960 por un gran químico de origen belga que se apellidaba Janssen. Es un analgésico muy poderoso. Se utilizó y fue aprobado por la FDA en el año 1968 y de 1968 que se aprobó, hasta pasados los mediados de los noventas, por ahí de 1996, nunca fue tema porque estuvo en los quirófanos. En operaciones muy largas, por ejemplo, imaginen ustedes las operaciones a corazón abierto, que pueden tardar siete, ocho, nueve horas. Para eso se usaba. O para dolores muy intensos de diferente tipo, sobre todo originados por el cáncer. Entonces, a partir del 96 y años sucesivos, hasta el 2013, 1996, 2013, se le dio autorización a varias farmacéuticas en los Estados Unidos para distribuir este analgésico en los Estados Unidos, en las farmacias. Con una receta iban ustedes y compraban ese analgésico. El más conocido, oxicontina. ¿Qué provocó este uso del fentanilo en fórmula de pastilla? Que es la que ven ustedes ya en la televisión y toda esa pastillita color azul. Provocó una pandemia en Estados Unidos, porque es extremadamente adictivo. Es tan adictivo que es letal, porque pierdes el control de las dosis. Aquella persona que prueba una pastilla, después quiere dos y así sucesivamente, hasta que entra en colapso. Es altamente adictivo. Por esa razón, de 1960 a 1996, nunca se utilizó fuera del sistema médico, hospitales, operaciones, quirófanos. Pero de 96 en adelante, se dio ese permiso. Todo esto está, condujo incluso a juicios muy famosos en los Estados Unidos. Entonces, se prohibió en 2013. ¿Por qué? Porque empezó a aumentar el número de muertes, pero extraordinariamente al grado de que para ya estas fechas es más importante las muertes por fentanilo en los Estados Unidos que quienes pierden la vida en accidentes automovilísticos, para que ustedes se den idea del tamaño del problema. Entonces, sí tenemos un problema muy serio, pero conviene tener claro que en el origen de este problema, México no ha tenido absolutamente nada que ver. Primero, ¿qué habría que decirle al senador? Nosotros estamos ayudando a Estados Unidos, no generando el problema. No sé si tienen por ahí un mapa que quería yo mostrarles para explicar esto que acabo de decir. El de Estados Unidos. Eso es por cuanto al origen del problema. Ah, muchas gracias. Bueno, este es... Simplemente para que vean ustedes los colores en el mapa de Estados Unidos. En este color son las tasas más altas de recetas de opioides, entre ellos el fentanilo. Es decir, ¿dónde están el mayor número de recetas concentradas? Donde usted vean este color. Aquí son los seguros, los reclamos por vía de aseguradoras, por consumo de opioides, por el efecto que tienen. Aquí están los reclamos también respecto a las recetas. Quiero simplemente no distraerlo, nada más señalar lo siguiente. Aquí es donde está concentrado el problema. Y el problema tiene un vínculo directo con las recetas médicas que se dieron. Bueno, eso es el origen. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Entonces, primera conclusión para comentar al senador Graham. México no es el problema, sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema. Pero el problema no se genera en México, ni es México el causante de esta crisis. Es injusto y es falso. Primer punto. Segundo punto. Dice el senador que prácticamente nosotros, las y los mexicanos, pues somos no solo el origen del problema, sino que también somos los que traficamos, llevamos y traemos el fentanilo. Pero según las cifras en Estados Unidos, las acabo de comentar el señor presidente, el 86.3% de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana. Repito la cifra, 86.3%. Por lo tanto, lo que él señala de que mexicanas y mexicanos son los que provocan el problema, incluso en Estados Unidos trafican, llevan y traen, también es falso. Por ejemplo, esas son cifras oficiales, 86.3% son ciudadanos de los Estados Unidos. Tercera cuestión que les quiero comentar. Dice el senador, otro tema que México ha puesto sobre la mesa. Toda la lucha contra el fentanilo en México ha costado 1.791 vidas. Las últimas, desgraciadamente, cuando fue la aprehensión de Ovidio Guzmán. Bueno, esas vidas se han perdido por armas compradas o que son parte del tráfico ilícito de armas hacia México, producidas y vendidas en Estados Unidos. Dice el senador Graham, en Estados Unidos, pues para comprar un arma necesitas una licencia de armas de fuego. Pero es falso. Cualquier persona con, bueno, licencia de conducir, van ustedes y compran una barata. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, está mintiendo. Para comprar armas solamente se necesita una licencia de conducir o cualquier cosa. Y por eso es el problema. Pero no solo eso. Todas las ferias de armas, hay muchísimas gentes vendiendo armas que no tienen licencia para vender armas. Esto es un problema crítico. Por eso México ha insistido mucho. Y es parte de las acciones que tenemos junto con el entendimiento bicentenario. Concluyo, muy recientemente la FDA inclusive está tomando otras medidas, como por ejemplo la aprobación del aerosol Narcan, que es Naloxona, que es para controlar la sobredosis, tratar de reducir la letalidad con nuevos medicamentos. Concluyo, para no tardarnos demasiado. México está haciendo mucho. Solamente les señalaría yo, ahí tenemos otra gráfica que presentamos hace poco, tan solo de las últimas acciones de México, en donde se han incautado muchísimas, muchísimas pastillas de fentanilo con destino a los Estados Unidos. Si México no hiciera eso, habría millones de personas intoxicadas. Quizás su tasa de mortalidad sería mucho mayor. Esto es un hecho, se los acabamos de presentar. A ver si ahora la encontramos y si no, bueno, la hemos presentado en cada una de las reuniones con los Estados Unidos. Una que tiene resultados. ¿No te la di? Una foto, está en inglés. Es la que presentamos. Ay, muchas gracias. Bueno, está en inglés porque la acabamos de presentar. Entonces, aquí ven ustedes nada más. El día 7 de febrero, 300 kilogramos de precursores o todo lo que es relacionado con el fentanilo. El día 7 de febrero, 304 kilogramos acá, el día 27 de enero hacia el 6 de marzo hubo 22 laboratorios o cocinas, 7 mil 820 kilogramos de metanfetaminas, 45 mil 200 litros de precursores químicos, 19 mil 200 kilogramos de precursores químicos. Es decir, el esfuerzo de México para combatir el fentanilo es, lo vuelvo a insistir, el más importante del mundo si se compara inclusive con la población y con los recursos disponibles. Somos el país que más hace contra el fentanilo. Concluyo. Inclusive, se está organizando una coalición de muy diversos países del mundo porque el fentanilo no es un problema nada más de Estados Unidos. Es un problema que nos puede afectar a todos. Por eso, para el presidente López Obrador, combatir el fentanilo ha sido una prioridad desde 2019 y lo seguirá siendo. Entonces, México es el país que más contribuye. México no creó el problema. México está invitando a otros países para que entre todos le hagamos frente a este problema del fentanilo. Es lo que tendría yo que decir al senador Caráhan. Y sobre todo, pues que no mienta. Porque en Estados Unidos cualquier persona comprar más en cualquier esquina. Muchas gracias.